César y Santiago son dos gemelos de un año de edad que hace poco más de dos meses compartían no solo a sus padres, pues estaban unidos por la pelvis. Gracias a la exitosa intervención de médicos y especialistas del Hospital Miguel Hidalgo, estos pequeños gozan de una muy buena salud y lograron ser separados el pasado 24 de julio, después de una cirugía de nueve horas efectuada por un equipo de 16 especialistas de la salud, compartían vejiga, colón e intestino grueso. Sabiendo el riesgo que tenían de la cirugía, los papás decidieron atenderse aquí con nosotros y el resultado fue muy bueno. Compartían vejiga y compartían colón y principalmente intestino grueso, que eso fue lo que se tuvo que, a uno le dejamos una parte más importante de intestino grueso, que se llama colón y a otro le dejamos con menos intestino grueso. Y la vejiga que también la compartían se pudo acomodar para que cada quien tenga su vejiga y los sureteros entrenaran ahí a la misma vejiga. Los jóvenes padres, Lisandra Rodríguez de 23 años y César Pérez de 26, originarios de una pequeña comunidad, Río Frío, perteneciente a Calera Zacatecas, nunca perdieron la esperanza cuando vieron nacer a sus pequeños el 25 de julio del 2012. Hoy ven cómo han evolucionado y la oportunidad de vivir que tienen por delante. Bueno, este, un amigo de nuestro pueblo, este... Bueno, está viniendo con el doctor Alejandro Gómez y fue el que le comentó de nuestro caso. Entonces dijo que los trajéramos y los valoraba. Si se podía hacer la operación aquí, se hacía y si no, nos mandaban a México. Neurológicamente los pequeños se encuentran en perfectas condiciones y aunque los medicamentos y cirugías seguirán, tardarán aproximadamente un año en caminar. Nos llevará un año en varios procedimientos quirúrgicos, no es cuestión de un procedimiento, pero ir progresivamente aproximando la parte de la pelvis, que para fines prácticos es un anillo. Y ahorita está como una C, como una herradura. Entonces esa herradura debemos irla aproximando hasta que se cierre completamente. A nivel nacional, un caso de gemelos unidos se presenta esporádicamente y al parecer en provincia no se había realizado una cirugía de separación, por lo que Aguascalientes, a través del Hospital Hidalgo, es el primer estado en realizarla y es la primera en su tipo en el nosocomio, por lo que la satisfacción es más que para una familia. En provincia, me atrevo a pensar que debe ser extremadamente raro que se animen a hacer un caso de estos o que... ¿Una gran situación? Sí, porque la mayoría de estos, muchos pacientes de estos tienen complicaciones muy serias después de la cirugía. En la cirugía tienes que tener la habilidad técnica para hacerlo, pero nosotros como cirujanos nada más participamos en la separación y tratar de acomodar los órganos y ver qué órganos se pueden compartir, qué órganos se quedan con uno, qué órganos se quedan con el otro, pero después de eso viene un viacrucis que cruzan en la terapia intensiva. No ha visto a los menores desde su separación. Aunque el Seguro Popular y el Hospital Hidalgo han cubierto todos los gastos de la cirugía, aún quedan muchas cosas por hacer y la familia Pérez Rodríguez necesita de la solidaridad de la población, aunque siempre estará agradecida. Pues ahorita medicamentos, y me dijeron que un aspirador portátil para poderme llevar al niño, tanque de oxígeno, o sea, las cosas que necesita el niño aquí para estarlo yo aspirando, dándole oxígeno, y dije así. Estamos muy agradecidos. Les damos muchas gracias porque me habían dicho que aquí en el Estado de México no se podía hacer una operación así. Gracias. 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 Gracias.